¡Suscríbete al canal! 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 Estamos hablando de charros, güey. Son más montaperros. Son más charros montaperros. Ya cuando se quiere que haga el G, G. A ver, no es charro. Cantante que bailó el mariachi loco no es charrocatón. Oiga Ibaldi. Sergio Mayer, igual poco medio cantón. A mí lo que me gustaba de él eran las películas. O sea, yo sí las veía. En las recabas. Bien chafas o bien buenas. La ley del monte. La ley del monte. La muerte de un gallero. Ay, está bien buena. El palenque. No, no es Macarena. El arracadas, ¿te acuerdas? El arracadas, el arracadas. Pero un poterero. La ley del monte. Yo con el arracada siempre te amareñé con su trompita así. Y luego los patillones. El patillón de gasero. Antes de que se supiera que brillas en cámara. Siempre estaba caído en su ladote. Oye, pero la voz ahí sí se le da en vivo. Le metían después playback. No, era playback. No, no, no. En las películas. En la película era playback. Pero las historias estaban buenas. O sea, es que el tema era. Eran películas malas. O sea, chafas. Pero las historias estaban chidas. O sea, la arracada. Sí. Y su lugar en la cultura no se puede. O sea, no hay mexicano de ningún barrio. Sí, todos. Oigan, y es importante señalar el presidente de México, Joe Biden, tuiteó. Ah, sí. Y dijo. Ah, también. El presidente de Colombia. Recuerden que uno de los lugares donde más tenía éxito Don Vicente era en Colombia. Lo aman con todo corazón a la música. Lo aman. Lo aman. Y además de todos los países. No, quería decirle la comunidad latina en Estados Unidos. Era un ícono. Era un ícono Don Vicente. Nuestro Elvis. El Vicente. Elvis. El Vicente. Pero pues bueno, descanse en paz el señor Vicente Fernández. Y pues, digo, invariablemente de la música que le guste, usted se sabe una canción. No, no. Ay, sí, claro que sí. Por supuesto. Todas se las sabe. Sí, ya. Sí, son las de la... ¿Cuál te llere? ¿Cuál te llere, Vicente? ¿Cuál te llere? A mí, mi favor... Yo ya lo que canto incluso es la de la de El Monte. ¿Sabes cuál? Estos celos, que fue su último disco y que fue de las mejores. Estos celos a mí me encantan. Tú, mi querido Vicky. Puse ahí en Twitter una canción que me gusta mucho con la intérpreta que se llama Collar de Perlas. Nadie la... O sea, no la conoce nadie, pero es un rolón y la canta como nadie. Y por tu maldito amor también. Es que sabes que me gusta cuando estaba adolescente, tío, que la expresión por primera vez que acabo diciendo ¡Por tu bendito! Y yo así de ¡Ay, sí le puede! Y acá es como que muestra la... A mí acá entrenó será la que me... Sí me deshilachaba ahí el... Es que sí, había dos muy buenas. Oye, pues fíjense que el llamado Charro de Buentitán es considerado uno de los máximos... O como le decía Milenio, el Charro de Buentitán. Chequen las notas, hijos, también ustedes antes de ponerlas, carajo. No publica hasta que se muera. Bueno, mire, el Charro, le decía, es uno de los exponentes, mayores exponentes de la música regional mexicana a nivel mundial, como le decía, con unas, ahí les va, ochenta producciones de discos, veinticinco películas. En su carrera obtuvo tres premios Grammy, ocho Grammy latino y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Don Vicente Fernández, que descansa en paz. ¿Tiene estrella en Hollywood? Sí. ¿No sabía? Sí, sí, sí. Ah, qué perrón. Bueno, pues vamos rápidamente a algo ya más triste, más triste aún que la muerte de Vicente. La mañanera. El presidente Don Manuel López Obrador recordó, ¿eh? Y el moverse es el palenque. El señor Macarena, este señor. Don Manuel López Obrador recordó al cantando mexicano Vicente Fernández quien falleció este domingo con el tema Volver, Volver en su mañana. Ay, qué bueno. Volvió a poner el video. Puso, puso el video. Antes no. Sí, claro. A mí me habló un poquito antes de fallecer para decirme que voy bien, que voy por buen camino. Es que es cuando ya le cayó caca al pastel. O sea, todos nos hablamos de ¿Qué te dijiste, no? Y lo de, yo quisiera ir a la parque. No, señor, cállese, güey. Mira, durante su mañanera proyectaron un video de un concierto con uno de los temas con los que más se recordara al ídolo y al finalizar el video tanto los medios como el presidente le otorgaron varios aplausos. Esa mañanera ya es más show. Ya, ya era. Era como nosotros más diciendo las notas relevantes de la sabana. Ya no tiene de qué hablar. Sí, ya no tiene de qué hablar. Ya vámonos de vacaciones. Ya se acabó el año, ya no está jalando ninguna de las cámaras, ya no hay nota. Sí, aquí usted aprovechó los aplausos, AMLO, para felicitar al Atlas por su triunfo en el campeonato después de 70 años en la Liga de México. Denle su monecho. Ya, déselo, va a dejar de fregarte, lo prometo. Quieres ser Paco Stanley, quieres ser Raúl Velasco. Señaló también que de este partido que fue en penáltices, como se dice en plural, y felicitó a los aficionados por aguantar tantos años. Así dijo, como yo también, porque esto se trata de él, entonces, obviamente salió con que como yo aguanté al neoliberalismo, es cierto, pero sí de verdad. No, sí salió poquito, sí dijo, sí dijo. ¿Sí dijo eso? Sí dijo poquito. Sí dijo poquito que hay que aguantar. Y que él sabe de él. Y que él sabe de ir contra corriente. Ya veo a los de Atlas bloqueando reformas también cada vez que no ganaban. Estamos todos así como con gente. Oye, pero no fue eso. El presidente ya colmado de aplausos pidió a sus adversarios que no se hagan ilusiones de regresar al gobierno federal en el 24, porque en una de esas puede triunfar alguien que continúe con el proyecto de la 4T e incluso dijo presidente o presidenta. Ya está entregando. Presidente o presidenta. Ya está entregando. Ya de dasote. Ya de dasote. Ya está sabiendo qué onda. Está entregando la guirnalda. Pero el rollo es esa de que, oye, a ver, se supone que el presidente no puede estar dando promoción a su partido ni a su proyecto. O sea, digo, ya sé que le vale Wilson, pero se supone que cuando eres presidente ya tienes que dejar los colores y apoyar la democracia. Eso no puede ser ni se emocione la oposición. Siempre lo hacen, pero no le habían hecho tan descarado como este señor. O sea, porque todos lo hacen y todo lo han hecho. Sí, lo hacía. Sí, lo hacía. Sí, lo hacía. Pero no tan descarado. Oye, pero dijo presidente o presidenta. Presidente o presidenta. Ah, sí. Es más, dijo primero presidenta o presidente. A ver si tío fue un apellido libanés, puede ser, si les gusta. Vámonos a un pequeño corte comercial y le damos en el peor estilo de México. Corte por la radio. Usted, señora, no se me mueva. No iba a hacerle un chico. No se me mueva. Pero eso les puso, güey. Así es. ¡Sáquense! Ya no estamos. No estamos. No dijimos. No dijimos Facebook Live. Ajá. Sí. Sí, perdón. Ya estamos en Facebook Live, ¿verdad? Ya estamos en Facebook Live. Hola. Sí, ya está. ¡Ay, yo no estoy! Perdida. Perdida. Atrapada. Atrapada. Ayuda. Estoy más atrapada. ¿Quién está? Porque yo soy nadie. No nos sacaron este. ¿Quién es el teléfono? Hoy a las ocho de la noche, ¿qué hay, señor Torres? El pulso de la república, el último pulso de la temporada, para que lo vean usted, se ponga ahí un poquito, usted hasta la verguilla, ya, ya son días, 13 de diciembre, ya es navidad esto. Ya, ya, urge. Urge la caricia. Oye, no ha habido tanta posada como se esperaba. Como se esperaba. Hubo una muy buena posada el viernes. Sí, muchas gracias. El viernes es muy buena. Y se bebió. Se bebió. Se cantó. ¿Qué gracias? Se cantó. Se cantó. Se ganó. Se me gustaron suculetas. La jugadita se armó ahí acá. Se jugó ahí. Unos ganamos más que otros. Se ganó, se perdió. Sí, se ganó, se perdió. El juego de la vida. Sí, así es. Vamos con los comentarios de la gente que nos está diciendo, dice, nada, felicidades. Hola, chavalitos, dice. José Luis Tapia dice, saludos desde Hermosillo. Cómo no, con todo gusto. Saludos desde Yucatán para María Eugenia Rivero, dice. Ah, no, ya están mancitos a los demás. Oye, que nos faltó Antonio Aguilar ahorita. Don Antonio, sí, también. Ya se nos fue. No, sí, sí, sí. Charro, charro. Pero eso era charro, charro. Esos eran tus discos. En los míos. No, pero es que le ande jugando al rockerillo también. Ese es Pepe, ¿no? No, ese es Pepe. No, yo digo, el papá. Antonio Aguilar, ¿quién era el papá? El papá. Antonio Aguilar, el papá. El papá. El esposo de Floral. No, pero el esposo. No, ese sí era. Sí, sí, pero sí cantó. Pero bueno, es que si te vas a ir en esas, mi hermanito, también estaba Miguel Ásedes Mejía, güey, también estaba. No, eso es muy bien. Claro que sí. No, no, no. Había muchos, pero no el charro cantor, mi querido. ¿Sabes a mí quién me cae muy bien? Aquí están los charros del Cuervo. Ah, Pepe. No, José Ángel del Cuervo. José Ángel del Cuervo. Sí, sí, sí. Sí. Que cantaba eso también, ¿eh, Claudio? Yo lo último que le escuché fue el final de Esmeralda, fíjate. Ande, ¿no? Pero él era más tenorzón, o sea, él sí cantaba Caperrón. No se olvide. No, no, no. José Alfredo era más compositor que cantaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, no era charro. Y no era tan charro. Alberto Ángel el Cuervo. Alberto Ángel. Él era, él era. Yo me acuerdo que era un ángel. Era un ángel. Era un ángel, ahora está, es un ángel más. Ahora es un ángel real. Es un ángel real. Ahora tiene calas de cuervo, pero un ángel. Nos canta desde el cielo. Oye, sacaron, criticaron mucho a, bueno, siempre hay un lado que critica, decían que era, pues, como muy, muy macho, ¿no? Muy, muy mexicano, muy su forma de ser. Pues, ¿qué? Pues, sí, pues, sí era. ¿Y qué? Tu abuelito. Era tu abuelito, ya. Pues, tu abuelito fuera acá el más woke y feminista. Claro que no. Pues, gente que no hace otros tiempos. Era macho y agarrinche, pues, sí. Sí, sí. Es como decir. ¿Qué edad tenía? 81, güey. 81. 81 años. Sí, güey. Se murió 81. Y ahí estaba su esposa, Doña Cuquita, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Doña Cuquita. Yo, güey, vieron el video que estuvo circulando. Ah, Alejandro. Sí, qué maravilla. Ah, Alejandro cantando. Sí, sí, sí. Cabrón ese, ¿no? Oye, que Pedrito Fernández dice, no. No, no. Es lo que les digo. Si se tiene que dar vuelta, me dicen, hey, hey. Ese ya no es. Sí, sí, sí. Si se dan las nalgas allí. Pedrito Fernández y Alas Nubo haciendo también al popero. Sí. Empezó bien Pedrito Fernández, porque te acuerdas de esos de, ¿qué te pasa, chiquillo? Sí, con chila. Contaba chavalito, contaba chavalito. Sí, sí, con chila. Pero luego anda con que delincuente y que no, pedro. Piporro, piporro, eran los tíos. No, no saben nada. Ya de ver, ustedes no saben nada. No saben nada. No saben donde juegue. Sí, no saben donde juegue. Oye, estabas panchando. Oye, no, Pedrito Fernández también la de Absurda Confidencia. Ah, no. Aquí me están diciendo. Esos celos tiene como 10 años que salió. Ya sé, salió en el 2008. Pero fue de las últimas más emblemáticas, esos celos. ¿De qué? Estos celos. Ya sé que salió hace 13 años, pero me refiero que fue de las últimas que él sacó. Sí, de las oficiales. Oficiales, claro, exactamente. Ya pido el enojamiento, no le van a abrir la puerta a Ricky. No, 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 va a estar la verga hoy también. Dice... Dice, lo que sí viene, que el jefe no va a estar. ¿De qué hablamos? No sabemos. ¿Qué trae? El presidente Fernández cantó en inglés con Tony Vene. No, hizo N cantidad de duetos. ¿Cantó con Tony Vene? Hizo N cantidad de duetos. Ya, ya, ya leímos, Edgar. Ya, después dejaré de ponerlo. Gracias. Gracias. Sí, ya, ya. Puedes subir en Spotify. Uriel, bloquea ese cabrón. Gracias. Ya, 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 ya está la mano. Un bloqueo para ese güey es una flor para Chet. No es que laificación para ser tan cavernico. Ah, qué la verga. Oye, ¿tú qué le pones más reciente? Yo le voy a poner bloque al cabrón. Vámonos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos. No, no, no. Señora bonita, amigo, vamos de casa. Ya estamos de regreso en el Peor Otocero de México. Ahora también por la radio. Lo estamos platicando en el primer bloque acerca del sensible fallecimiento de Vicente Fernández. Es, qué gacho que se muera Carmen Salinas y luego Chente, porque luego todo el mundo habla de Chente. Como cuando se murió Dolly Parton y luego se murió Michael Jackson. El siguiente y ya todo el mundo le vayó. No, era Farra Fosse. Se murió Dolly Parton. Farra Fosse. Ah, Farra Fosse. Farra Fosse. Sí, ya estaba llorando, oiga, ya estaba son igualitos. Las dos hueras, 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 pechugones. Se le crecen, se le olvida. Son el mismo campo semántico, es lo que se quiere decir. Pero no lo había pensado, pero sí, ¿verdad? Sí, qué gacho. Porque así que lo dices de pobre Carmen Chente, ya sabes, así. O sea, la regla de tres, ¿eh? Se aplicó la regla de tres. ¿Cuál es tres? Que cuando se muere uno, se mueve en tres. ¿Y cuál no había un famoso de un niño? No, pero El Rice no es de aquí. Bueno, pues llevó tres. Ah, El Rice también. Yo creo que éramos góticos, o sea. Sí, el chocó está de luto. El chocó está de luto. El chocó está de luto. Ah, es que el sábado no sabía. Sí, el chocó está bien, sí. Pues este miércoles, fíjense que se votará en el Congreso Local de la CDMX, el paquete económico 2022, donde incluye un cargo a las plataformas digitales del delivery del 2% por básicamente, y usted no me va a creer esto, por usar la calle. Literal, ¿eh? Así es. Ah, ese es. Ese es. Uber Eats, Rappi, no sé qué, se le van a cobrar por usar la calle. Ya se lo habíamos dicho la semana pasada que estaba en... Ah, ya, esta semana se vota, güey. Sí, 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 ya, ya, ya es casi un... Vamos, sí lo van a hacer. O sea, lo que le dijimos, se van a empezar a ver el proyecto de ley. Sí. Que hasta dijimos el pulso, ojalá se quede en proyecto. Sí. Pues ya no es proyecto, ya está como ya más avanzado. Sí, y de hecho me pasó el chisme que quieren adelantar la votación para dar el madruguete. O sea, ha causado tanto revuelo porque han hecho hashtag y todo, y han hecho el madruguete. Y ahorita que todo el mundo onda descuidado. Exactamente. Que la posada. Exactamente. Que el chente tenga su 2%. Mire, este cobro es por el aprovechamiento de las vialidades y ha sido tachado como un impuesto disfrazado. No, hombre, no me diga usted. No, bueno, neta. Sí, se advierte. Ustedes creen, no hay que tener los vivos, ¿eh? Se advierte que de aplicarse se va a desentivar la actividad económica de las plataformas digitales. Pues claro. Mire. No se va a desentivar. ¿Y sabes? Pero van a cobrar más caro, güey. Lo van a cobrar más caro. Sí. Dicen que no, que no aplica al usuario final. ¿Cómo fregados? ¿Cómo no? ¿Quién cree que la va a pagar? Eso que se lo crean los fans de Morena nomás. Sí, eso nomás es el que no fue. Y aparte, hablando de Morena, Morena, el partido ya advirtió que pueden pasar la propuesta del paquete económico para la doctora Sheinbaum sin la necesidad de escuchar a nadie por la mayoría que tienen en el Congreso local. Sin embargo, diferentes asociaciones y empresas del ramo han promovido el hashtag no al impuesto. Sí, es que el alegato es, y lo dijo Claudia, no va al usuario. ¿Cómo no va al usuario? O sea, ok, no va al usuario, les van a cobrar a las empresas o a las apps, y ellos aquí no les van a cobrar. Ellos no van a perder. Ellos no van a perder. Discúlpame, pero ellos no van a perder. Si no supieran de negocios, no estarían ahí. Don Rappi así. No, no, un momento. A un lado. Tiene razón. Este cargo lo absorbo yo. A un lado, señor. No pague usted, señora. Yo aquí absorbo este cargo. Guárdese su monedero, señora. Permítame, permítame pagar. Aquí hay algo más. Mira algo extra, yo le doy. No, creo que no. Obvio. El tema es que nos van a enfasar a nosotros, exactamente. Sí, y mira, especialistas ya han explicado que las plataformas ya pagaban un impuesto del 2016 por el uso de la vía pública, y que ahora están aplicando un impuesto más, que es más bien aprovechamiento, y que este impuesto va en contra de la Constitución. Así es, pero sí, 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 o sea, es que no solo es. Ya me pagan el IVA, porque, a ver, el IVA, bueno, pues ahí está, metieron el IVA, pero ahorita dicen, no, ¿sabes qué? Es que el IVA es federal, y estás usando las calles de la Ciudad de México, güey. Ah, no es la federación. Ajá, no, es que es mi calle, güey. Es que ese bache no se va a hacer solo, güey. Es trácala, es trácala. Y acabamos de repavimentar. Por donde lo veas, chico, pavimentamos apenas hace 20 años. Y las bicicletas y las motos, híjole, ¿cómo? Bueno, por último, el gobierno ha dicho que este impuesto... Este bache apenas tiene 5 años, casi nuevo. Este impuesto no afectará a usuarios o repartidores, pero la realidad es que serán ellos quienes terminaremos pagando más. Inclusive, estas asociaciones han pedido que Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones, o Tatiana Clutier de Economía, hablen del tema, porque esto se puede ver disminuida en la inversión extranjera directa, de que vengan menos apps, o que las apps tomen decisiones para, pues, empezar a salir. No, te vas, güey. Sí. No, 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 es que no, güey. A ver, amigo, no, no lo van a poner a nosotros. Te lo ponen a ti, o ¿sabes qué? Te vas, güey. O sea, aquí ninguna va a perder. O sea, es lo que pasó con esta cervecería que le quisieron cobrar como más impuestos. Por eso, vamos a... Ah, la de Mexicali. Sí, güey. No, muchas gracias, güey, que estén muy bien. Pongo mi planta en donde sea. A ver si la doctora Sheinbaum quiere escuchar a la ciudadanía, ¿no? Ahora que anda en campaña, Miguel Gap, ¿no? No, pues, no le cortes el vuelo a esa calandria, güey, por Dios. Esa calandria. Güey, ahorita está ocupada en otras... Ella, voladora. Volando en otros cielos. Alada. Victoria Alada. Ícara. Ícara. Voladora de mamanta. Pegasa. Pegasa la vieja. Pero vengas en que... Hace mucho que nacemos. Sí. Oiga, pero ¿sabes quién sí te puede escuchar, Gap? ¿Quién dime? El nuevo PRI. Morena. Porque yo sé que tú eres... No, yo sé que tú eres de izquierda. Ay, yo de ultraizquierda. Yo creo que tengo... Soy tan izquierda que ya soy de derecha, güey. Ya estoy de la vuelta, exacto. Pues yo, yo tengo partido para ti, Gap. Dime, dime. Se llama el PRI, no sé si escuchas. Son nuevos. Son nuevos. Son nuevos. No, sacan la nueva. Es que fíjate que el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aclaró que la organización política se desapegó del modelo económico neoliberal que les impusieron desde el poder. Y ahora se llama... A ver. Se impusieron desde el poder. O sea, desde ellos ¿quién? 75 años en el poder. ¿Tiene alguna idea, señor Moreira? ¿Quién le habrá impuesto? ¿Quién le habrá impuesto este modelo neoliberal, hombre? No sé. ¿Qué ocurre? Vamos a que piense que estamos tontos. A ver, nosotros somos fans de Morena. Aquí hay gente que sí le intelegimos a las noticias. Pero ¿qué más pasa? Ahí te va. El tema de esto, de que dijo el PRI, dijo que ya no promoverá las políticas de liberación de mercado, que fueron puestas desde la Madrid, Salinas de Gortari, etcétera. Pero ahí le va, porque nos queda poquito tiempo. El problema es que ahorita viene la votación de la reforma electrónica. ¿Y se acuerdan qué votos necesita el presidente para llegar? El presidente necesita el PRI para conseguir la aprobación. Y de repente el PRI agarra y te dice, fíjate que ya no soy neoliberal. ¿Se acuerdan de lo neoliberal? Oye, pero a ver, a ver, el PRI, si ustedes lo, bueno, si lo googleé ahorita, obviamente lo pueden haber cambiado, pero siempre ha manejado con bandera de centro izquierda. Siempre, siempre. ¿Lo estás defendiendo? No, no, no. O sea, no solo lo defiende, pertenece a sus filas. Dilo, Víctor. Mira, yo traigo mi PRI. Para más caras. Dilo ya. El que trae el chaleco, pachón, PRI, eres tú. No, color morena, lo siento. Es color morena, ¿eh? O sea, me lo dieron, me lo dieron rojo vivo con peña, pero ya se ve el color. Entonces, ya anda un poquito, ya es más morena en el gabinete. Tanta soleada de ir en los mítines. Se la han ido neoliberalizando. No, pero sí es eso de que necesita, morena necesita el PRI ahorita para la reforma. Bueno, más caras, saca tu pensión del PRI, güey, ya. Bueno, mire. Dinos, dinos, ya que eres PRI. Me parezco un poco a Moreira también. Sí, te lo rato, porque vosotros me robaste mis gomitos y sigue siendo güey. Vámonos a un corte cobrado. Ya nos vamos. Todos los mañanas se quedan con el profesor Joaquín López Obrador y nos vemos en El Pulso. Nos vemos en El Pulso a las 8 de la noche en YouTube. Joaquín, ahí te van los PRI, estás de izquierda, vámonos. Ya somos de regreso en Facebook Live, chiquillos. Bueno, nos tenemos que ir rápidamente porque tenemos que preparar el Pulso a la República, pero nos vemos nosotros a las 8 de la noche. Nos topamos ahí en YouTube para que vean El Pulso en Vivo. Es el último pulso de la temporada. Entonces, véanlo porque se va a poner muy precios. El Pulso a la Dios. El Pulso a la Dios. Feliz cumpleaños a Tele Ortiz, que está ahí. Felicidades a Tele. A ella no la bloqueen. Bueno, sí, también, porque está aprendiendo mucho. Bye. Adiós, Tele. Bye, Tele. Adiós, Tele. Adiós. 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 Adiós.